Música La jornada estudiantil por los derechos humanos haciendo bulla que consiste en dos actividades un panel debate con Pablo Yonto y Nicolás Lobaysa sobre periodismo y derechos humanos le pusimos la pelota no se mancha Estamos llevando adelante una actividad porque pensamos que más allá de que se haya aprobado la ley de medios la ley de servicios de comunicación audiovisual y que se estén abriendo investigaciones periodísticas vinculadas a todo lo que tiene que ver con fútbol y dictadura falta hacer un debate, los jóvenes necesitamos empezar a debatir A 30 años de democracia podríamos decir desde la vuelta de la democracia hay temas que siguen estando sin resolver y bueno estos dos periodistas nos parecía oportunamente así que se podía empezar a poner en debate el tema en nuestra facu Música Vinimos acá con el compañero para hablar sobre la prensa en la época de la dictadura y más centrada en el periodismo deportivo, en el deporte y la dictadura y bueno y como la dictadura aprovechó muchas circunstancias del deporte para tratar de consolidar su lamentable poder La intención es empezar a desnudar cuáles fueron los vínculos en mi caso a nivel local por decirlo de alguna manera en Santa Fe y la zona entre la dictadura y el deporte en general con el fútbol como eje en particular teniendo en cuenta que no es algo que se haya abordado demasiado en Santa Fe así que la idea es esa, empezar a ver de qué manera se vincularon tanto la dictadura como el fútbol Sobre ley de medios seguramente saldrá el tema en algún punto de la charla como siempre la idea es estimular a los estudiantes a que se apropien de la ley y además utilicen las herramientas que da la ley porque la ley lleva 4 años de vigencia y necesitamos que miles de jóvenes en todo el país, ciudad por ciudad, provincia por provincia usen de una vez por todas estas puertas abiertas que deja la ley para poner en marcha productoras canales, programas de radio, radios, contenidos, que se junten, que hagan cooperativas que decidan saltar del periodismo individual al periodismo colectivo porque seguramente esa es la única manera de revolucionar el periodismo que es lo que necesita hoy la Argentina la Argentina está en una etapa en la que cuestiona un sector de la sociedad importante cuestiona los medios hegemónicos tanto nacionales como provinciales pero nos falta la otra pata que es, bueno, los cuestionamos y qué hacemos construimos nuevos medios, construimos medios alternativos nos empezamos a juntar para ir por otro camino del periodismo o criticamos y finalmente seguimos haciendo lo que ellos imponen Bueno, en mi parte es lo mismo, un apoyo total a la ley de medios por la que hemos militado como sindicato en nuestro caso antes de serlo incluso por la discusión de aquellos 21 puntos es la ley más discutida en la historia del país más debatida a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y el ejemplo de para qué nos serviría la ley lo vemos a diario en Santa Fe donde cuando hay alguna información que choca con los intereses de los medios que vienen controlando la información desde hace ya décadas en Santa Fe vemos que ese tipo de información nos sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!